Bueno, bienvenidos a las puertas, bienvenidos, bienvenidos. A ver, está la puerta de las películas. Locutor. Muy buena. La puerta de las películas. Me encanta, sí. Volvió la puerta de las películas. Te anotás en el 3ctv.com. La verdad, no se terminaba de armar, no se anotaban. En el 3ctv.com para la puerta de las películas. Porque, ah, está la puerta de niños. Esta sí, esta explota. Esta explota, explota, me expló. En la puerta de niños, porque, claro, tenés que meter cuántos niños. Que venga, por favor, que venga. Y a ver, tenés que meter dos de tres. Perfecto. Dos de tres. Muy bien. Preparada, lista. A ver, a ver. ¿Cuál? Pongan, por favor, los niños. A ver. Guandanara. ¿Cuál de estas tres niñas era? ¿Esta es Guandanara? A ver, la otra. ¿Esta es Guandanara? A ver, la otra. ¿Esta es Guandanara? ¿Cuál de estas tres nenas tenía en el futuro? ¿A Mauro y Cardi? ¿Cuál de estas tres nenas tenía en el futuro la fama, el mundo, los contratos millonarios y muchos también conflictos de vida, en definitiva, como todos? Porque hay unos bolón que a veces en la familia, en Guandanara se sabe, en otras familias que son más desconocidas, no se sabe. Y claro. Y esta también tiene a veces más lío. Pero lo muy bueno, todas las cosas que se dice de que le gustan a ella y qué sé yo, y aquello que tuvo más conflictos. ¿Cuál de estas nenas le esperaba toda esa historia? ¿Cuál es Guandanara de estas tres nenas? Hay una que es la foto de chiquita de Guandanara. ¿Cuál es? Me parece que la ve. ¿Cuál? La ve. Esta es Guandanara, la Guandanara, que con cara picarona decía, ay, me agarra, estaré con un Mauro y Cardi. Ahí la ves. Fijate. La respuesta es, a ver. ¡Correcta! Muy bien. ¡Correcta! ¡Excelente! Ahí va. A ver, ¿cuál de estos tres nenes, de estos tres nenes es Alejandro Fantino? ¿Cuál de estos tres nenes es Alejandro Fantino? ¿Este? ¿O es este chico el que iba a decir, pará, Moses, pará? ¿O es este, el Fantino, el periodista deportivo, el periodista político? ¿Cuál de estos tres es Alejandro Fantino? Creo que nominado en los Martín Fierro, de radio hoy. ¿Cuál es Fantino? ¿Cuál? Decime, tenés que meter dos de tres. El A. ¿Cómo? El A. A ver, el A. ¿Este es Alejandro Fantino? ¡La respuesta es correcta! ¡Tiene el premio! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso para ella! A ver, pone, 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 pone. ¿Cuál de estos tres nenes es Scioli? Daniel Scioli. Daniel, maestro, en AMBO, ¿a qué te dedicas? Estudio Medicina. ¿Y venís de qué, de las prácticas? No, vine de Rendir. ¿Ah, y rinden así? Sí. Ah, pero es un examen práctico. Práctico y teórico. Ah, ok, pero no es que tenés que ir todos los días así. Sí, no, no hacen ir así también. Ah, ¿todos los días de clase van así en Medicina? Sí, sí, sí. ¿Dónde es la sede? La Universidad Maimonides. ¿Pero no van siempre de, en Maimonides van siempre así de AMBO? Sí, sí, sí. ¿Para estudiar Medicina? Sí, sí. Bueno, en la Universidad de Buenos Aires no, ¿no? O yo que, por ahí que... Sí, creo que sí, eh, creo que sí. ¿Todos los días tenés que ir a clase así? Claro, con AMBO, sí. Tengo amigos que estudian así. Me parece que a partir de un año, ¿no? Me imagino que en el primer año... Ah, CBC no, y primero, los últimos. Por eso, los últimos. Ah, está bien, estás avanzado en la carrera. Segundo año. Segundo año en Maimonides parece... Ojo, eh, estoy hablando sin saber, es el sentido común. Yo digo, qué raro, ya tenés que ir siempre con AMBO. Cuando empiezas en práctica, sí. Que está muy bien, en realidad es lo que querés. Va, estudiás Medicina, qué mejor que ir a un AMBO. Pero, en julio, 10 grados bajo cero, con este AMBO, mamita, eh, también. Ahí tenés que... Ahí tenés... Ahí mandás camperón, ¿cómo hacés? Sí, sí, ahí tenés que estar... En invierno te morís así. Sí. Sí. Oíme, espera, ¿cuál es Daniel Scioli de estos? ¿Cuál es Daniel Scioli de este? ¿Este es Daniel Scioli? Sí, la B o este es Daniel Scioli, la C. ¿Cuál de estos tres iba a ser padre en el 2017? ¿Eh? ¿Cuál de estos tres iba a tener un hijo en el 2017? Ahí debía tener una edad de 10 años, 8 años, estas fotos. ¿Eh? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La B. ¿Es correcta la B? Es... Es incorrecta. ¿Cuál es la correcta? La A. La A. Este es Daniel Scioli, tenés que meter las próximas dos. Las próximas dos. A ver, en este caso, Shakira. ¿Cuál es Shakira? Esta es Shakira. Poné la música de Shakira. ¿Cuál de estas nenas iba a ser tan talentosa? ¿Esta que le falta un dientito o lo tiene picado? ¿Eh? Le falta, me parece, ¿no? O esta. No sé, por ahí lo tiene picado. Guarda que yo los de leche, ¿sabés cómo los tenía? Ah, sí. Explotados. Parece que me había comido una granada. Uy, uy. Porque como tuve problemas de oído, me dieron mucho medicamento. ¿Viste que hay nenes que se le... Es verdad, perdés el calcio o algo así. No, no, sabés lo que era, ¿eh? Sí, sí. Y mi vieja tranquila decía, no te importa, Guido, después se te cae en esto. Yo me acuerdo de chiquito, yo pensaba, imposible que yo te haga todos los dientes blancos el día de mañana. Mirá. Porque te tenía picadísimos, picadísimos. Y era por unos medicamentos que me daban porque tenía dolor de oídos. Claro. Que en un momento... Ah, vos que sos médico. En un momento, vos sabés que el doctor... ¿Sabés quién? Me atendían varios doctores. Sí. Me acuerdo del doctor Fresco, que se hablaba mucho en mi casa del doctor Fresco. Ah, mirá. Andás a ver ahora qué es de la vida del doctor Fresco. Y finalmente, finalmente fue un doctor. Mi mamá, porque me iban a hacer una punción o una cosa, viste, como una cosa muy invasiva. Y en un momento se encontró con un doctor que le dijo, mire señora, yo lloraba, me dolía el oído, pero fatal las noches. Era muy chiquito. Y un médico le dijo, mire señora, déjelo, no le haga nada, que se le va a pasar. Déjelo llorar todos los días, se le va a pasar, pero no lo... ¿De qué te rí? No, me dio risa. Ah, pero yo sufría como lo... Claro, sí. ¿Eh? No, que mi mamá usaba la misma técnica, me parece. ¿Te dejaban llorando? Sí. Bueno, y al final, ya, se me fue, se me fue. Pero viste cuando das con un doctor que te dice, no haga nada, porque muchos son invasivos. Y te hacen cosas y por ahí no tienen que hacer. Y una de las enfermedades más tremendas que hay es la hiatrogenia. ¿Qué es la hiatrogenia? No tengo idea, ¿qué es? Bueno, es que cuando uno entra por un problema... ¿Qué es la hiatrogenia? Es cuando... No, cuando uno entra por un problema, te dan una medicación por una cosa y te desacomoda la otra. No es una enfermedad, es un fenómeno que se da. Hay mucha gente que termina muy mal porque entra a un hospital, le recetan una cosa o toma una cosa y eso le desacomoda a otro. Entonces toma otra para acá y eso le desacomoda. Vamos a buscarlo en Google bien, que es hiatrogenia. Búsquelo, locutor, búsquelo ahí a ver qué es hiatrogenia. ¿Cuál es Shakira de estas? A ver. ¿Cuál es? Así lo digo con propiedad, pero viene por ese lado. ¿Cuál es? La A. La A, a ver. Correcto, perfecto. Perfecto, buscame hiatrogenia. A ver, a ver. ¿Quién es Pergolini de estos? Pergolini. ¿Cuál es Pergolini? ¿Es este? ¿Es este? ¿Andá pasando? ¿O es este Pergolini? ¿Cuál es Pergolini? ¿Cuál es? A ver, ¿es este Pergolini o es este Pergolini? Tráeme mi celular, así busco hiatrogenia. Ahora me agarró la duda. Lo quiero, no, porque lo estoy diciendo por tele. Viste que uno en la vida se puede equivocar más. No, pero está muy bien. Pero en tele lo dejas medio ahí y por ahí generás problemas. Vamos a buscar bien lo que es hiatrogenia. ¿Cuál es Pergolini? Ganás. Gana el doctor, ¿eh? Con esta. Gana el doctor. ¿Me entiendes? A ver. ¿Cómo? A ver, la ve. ¿Este es Pergolini? ¿Este es Pergolini? Si es Pergolini, es buenísimo. Es igual a Pergolini, claro. Pero ya de chico era Pergolini. Ese es Pergolini. Vos fíjate que de nenito ya era como un adolescente transgresor. Sí, eso parece. Que es en definitiva lo que lo ha caracterizado a Pergolini. Esa cosa adolescente, irreverente, obviamente. Hoy es un tipo más grande, pero conserva aquella cosa que tenía cuando era más pibe. Y ahora que veo de chiquito ya era como más grande de chiquito. Ya tenía una mirada. A ver, Pablo, a ver, Pergolini, ¿este es Pergolini? A ver, ¿este es Pergolini de chiquito? La respuesta es... Odio que no me entré Google. La respuesta es... Iatrogenia, definición. La iatrogenia es un daño... Fíjate acá, acá. La iatrogenia, por lo menos lo que dice acá, no siempre es fial. Es un daño producido por una droga, procedimiento médico o quirúrgico que el médico administra o realiza dentro una indicación correcta. Iatrogenia deriva la palabra iatrogenesis, que significa literalmente provocado por el médico o sanador. ¿Qué es la iatrogenia? Pero acá parece como que te san... No, es un daño producido por una droga. Eso, es un daño producido por una droga o procedimiento médico o quirúrgico. Muy bien, lo que dijiste. Sí, perfecto, está bien, ¿eh? Sí, perfecto, muy bien. Los daños iatrogénicos pueden ser tres tipos predecibles, aleatorios o por negligencia, ineptitud. O sea, es lo que dije, te metés y es mala praxis, mala práctica, las adversidades, perfecto. Claro, y entonces, bueno, ¿qué hizo bien ese médico que me dijo no haga nada, señora? Le dijo a mi mamá. Sí. Y entonces, justamente, no tuve otro problema por alguna indicación. Es difícil la carrera de los médicos, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué difícil, y encima ahora que siempre están como... Pobre, ¿viste? Están encorsetados porque no pueden diagnosticar, porque siempre se le vienen problemas. Sí. Esperá, si es Pergolini ganaste, ¿eh? ¿La respuesta correcta? Es Mario Pergolini, ganó el doctor. Muy bien. Ganó el doctor. Bravo. Muy bien. Suerte en la carrera, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para el tipo. A ver, de chiquito, decime, decime, ¿quién es este? ¿Quién es Cristian Castro de estos tres? Van pasando, fíjate, van pasando. Pasá, pasá. ¿Cuál es Cristian Castro? Pasá, pasá, pasá. Decime, el B, a ver, sí, tiene que ser, es correcto, claro, es súper Cristian Castro. A ver, otra, dale. Marcos Peña, Marcos Peña, ¿lo ubicás a Marcos Peña? El jefe de gabinete, Marcos Peña. ¿Cuál es Marcos Peña de esto? ¿Quién tiene en mente, dice, porque por ahí no lo sabe de chiquito, pero algo tiene que tener para llegar a ser jefe de gabinete de la nación? ¿Cómo es Marcos Peña? ¿Cuál es Marcos Peña? El B también. ¿El B? Este, ¿no? Sí, reparece. Es más, yo creo que el que lo agarra acá es Macri, ya de chiquito. Ya le está haciendo así. Sí, claro. Pero es que sí, está igual. ¿Es correcto? ¡Correcto, perfecto! ¡Tiene el premio! Muy bien, vamos, todavía. Tiene el premio. ¿Cuál es Mirta Legrán? ¿Cuál es Mirta Legrán? Mirta Legrán, fíjate. Ah, Mirta soñadora. Mirta rococó. A ver, anda pasando. Esta, ah, esta es muy parecida a la anterior. Y a ver, la otra. ¿Cuál es Mirta Legrán de estas tres? ¿Cuál es Mirta Legrán? Poné la canción de Mirta Legrán. ¿No tenés ahí? La opción B. ¿Cómo? La opción B. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, te felicerías. Qué bien, ¿eh? Ahora, ¿por qué no puedo entrar yo con Rosa María, locutor? No es mi estilo. Pero no sé si estaría mal arrancar así el programa, ¿eh? Me gusta. Fíjate, salgo de la puerta de las películas. Y cuando entro decís Rosa María, Rosa María, y las luces, muevan las luces, como que arranca el programa. A ver cómo queda. A ver, Rosa María, Rosa María. Poné, poné. Rosa María, Rosa María. Si tú me quisieras, te felicerías. Rosa María, Rosa María. Si tú me quisieras, te felicerías. Hay que hacer cosas así más emotivas. Sí. Quedarte más en la puerta. ¿No? Tomarte de la columna. Tira, tira, Rosa María. A ver. Poné. A ver. Rosa María, Rosa María. Claro. Si tú me quisieras, te felicerías. Ahora sí. Rosa María, Rosa María. Rosa María, si tú me quisieras, te felicerías. Más sutil, más sutil. No, no. Pero algo así, claro. Qué bien está el tema, ¿eh? Sí. Y qué lindo cuando arranca, porque se te configura el sábado a la noche, el domingo al mediodía. Totalmente. Mirta Legrán, hablar con tu mamá un domingo al mediodía en familia y tener a Mirta Legrán de fondo es la vida, viejo. Impagable, sí. Es la vida, viejo. Yo no sé si está mal, si está bien, si te gusta, si no te gusta. Es nuestra vida, la vida argentina. Sí. ¿Cuál es? ¿La B? La B. A ver, ¿la B? Es incorrecta. Ay, ay, ay. La C. La C. A ver, a ver, tenés que meter estas dos, ¿eh? Emanuel Sinóbili. ¿Cuál es Emanuel Sinóbili? Emanuel Sinóbili. Fijate, el gran deportista, quizá de lo más grande de la historia. Muy difícil decir en deporte cuál es nuestro máximo orgullo, teniendo a De Vincenzo, teniendo por supuesto a Diego Armando Maradona, por supuesto a Lionel Messi, por supuesto a Emanuel Sinóbili. ¿Cuál es, eh? ¿Cuál es? La B. ¿La B? ¿Este Sinóbili? Incorrecto. ¡Qué lástima! ¡Fuerte el aplauso para ella! En la puerta de las películas. Te anotás en el 13TV.com para la puerta de las películas. Está la puerta del acento también. Ok. Está la puerta del acento. Si sabés hacer algún acento. Sí. Son las 7 y 7. Eso es. Guriguri Tres Piñas. Claro. A ver, sí, no era ahí, ¿no? No, ahí no era, no era. ¿Cuándo era? Cuando decías algo, lo mismo. ¿7 y 7 qué era? No sé. No importa. A ver, esperá. No lo vi yo cuando entré recién en la puerta de las películas. ¿De qué hablás? No había nadie. ¿Había? ¿Viste que yo recién entré para hacer lo que hubiera sido la canción? No había nadie. Ah, ¿y entonces? Ah, está abajo. ¿Abajo? Sí, está abajo. La película es, ya la vas a reconocer cuando lo vea. Esperá, poné la música, ¿no? Se pone la música y pantalla, ¿ahí de algo? Bueno, te anotás en el 13TV.com para la puerta de las películas. Poné rojas las puertas, ¿eh? Sí. Bueno. No sé si les va... El juego del miedo. El juego del miedo en el triciclo viejo. No. No. Te anotás en el 13TV.com. Sí. ¿Es el juego del miedo? Sí. Uy. Me da... Esperá, a ver, porque estoy... Esperá, sacá la música un segundo. Sacá la música. Esperá que quiero ver algo. Pará que quiero ver algo. Uy, la... Opa. Uy. Uy. Hace como mi Doberman. Tiene un... Mira, mira. Poné la música. Perdón. Sacá la música un segundo. ¿De qué barrio sos? El congreso. ¿Cómo? Congreso. ¿De congreso? ¿De? Congreso. ¿Qué calle? Ah, tiene miedo a la inseguridad también. Sí. No me dijo la calle. Está bien, ¿eh? No, no, no. Está bien. Claro, ¿este cómo era que se llamaba Pablo? ¿Dónde está Pablo? ¿Cómo era el nombre? Era John, John, ¿cómo era? John, John algo. Pero vos como, ¿de qué barrio sos? De congreso. De congreso. ¿Y a qué te dedicas? Vendo libros. Vende libros. Te anotaste. ¿Vos te anotaron? Lo anotaron. Lo anotaron. ¿Cómo? ¿Te anotaron? Sí. ¿Y quién te anotó? Un amigo. ¿Eh? Un amigo. Bueno. Está bien. Un amigo. ¿Cómo se llama tu amigo? Pablo. Pablo. Pero no Pablo. ¿Estás en pareja? Sos de congreso. Vendés libros. En la puerta de las películas. Oye, 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 oye. Está, fíjate. Está, está él con el triciclo. Sí. Te anotás en el tristv.com. En la puerta de las películas. Ahí está. Bueno, es el juego del miedo. Este es julepísimo. Sí, claro. Ahí está. Ahí está. Va a marcha atrás. Ahí está. Eso, todo. Fíjate. Eso. Claro. ¿A quién señaló? No sé. A Tommy. Tommy, vení. ¿Te señaló vos? Sí, te señaló vos, Tommy. ¿Lo señalaste? ¿Te señaló vos? Sí. Sí, mirá. Y mirá, mirá lo que hace. Mirá cómo hace. Dice que te va a hacer, te va a poner una bufanda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienes sed de Tommy. Upa. Tienes sed de Tommy. En la puerta de las películas. En la puerta de las películas. Se pone. Ah, esperá, 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 esperá. Porque tiene que entre, por favor, primero. A ver. No, algo me estaba diciendo de atrás de la puerta. ¿Qué sucede? Ah. Tiene que, es por separado, ¿eh? ¿Cómo? Pero está por separado. Está durmiendo. Claro, poné. Vení, cordobés. Poné la música. No, pero esperá. No, guardate, guardate porque, un segundo. Esta, es esta que pusieron. Ah, ya la sabían. Ah, le avisé a él. Ah, sabían. Ah, no, es esta. Ahí le avisó. Esperá. Ah, no. Pues se fue a esconder atrás. Porque, esperá. Claro. Y que entre, por favor, porque tiene que entrar. Ah, tiene que entrar por acá. Primero. Pablo. Vení. Mirá, pará. Fijate. Está. Ah, claro. Y vení. Fíjense. Mirá. Upa, ¿y eso? No, porque ahora vas a ver qué película es. Subí. Poné la pantalla. Poné la pantalla. De esta. Oh, y poné todo verde. Poné todo verde. Fijate. Eso. Ahí está. ¿Te ayudo? Guarda los dedos, eh. Ahí está. Ahora vas a ver. En la puerta de las películas. Guarda que se te ve la del plomero, eh. Se te ve la del plomero. La rajita. Porque no me puse sin tu nombre. Sí, no, 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 no. Y jugás al sapo. Claro, claro. Es un juego que podés hacer. Ahora, hay gente que es tremendo lo que... Sí. ¿Viste? Sí, sí. Que le arranca de un modo impresionante. Y hay otros que son todos chatos y de golpe le aparece como de la nada. También, también. Claro, está durmiendo. Ah, claro. Está durmiendo. Esperá que te ayudo del otro lado. Duerme mal, eh. Un torre. Sí. Sí. Mirá que bien. Muy buen. Se trabó ahí con una cosita. Levantá. Dios mío, eh. A ver, esperá. Se complicó ahí. Déjame ver una cosa. A ver. Mirá, un segundo. Vení, por favor. Fíjate. Fíjate. Mirá. Ahí. Esperá, un segundo. Que me parece que este no es. Este no es porque este es de línea KW de Kuwait. Este es Credil. Mirá qué canchero. Piero. Piero es el mejor colchón. Y te recuerda que un buen descanso. Un buen descanso. Acompañado de ejercicio frecuente. Mirá, eh. Está en un Piero, eh. Alimentación sana son la base de una vida saludable. ¿Puedes dormir así en un Piero? Sí, claro. Piero es el mejor colchón. Mirá. Una manta sagrada. ¿Esto es para el estrés? No, es un pijama. Es un L. Fíjate si te va. Y acostate en un Piero. Un buen descanso. Alimentación sana y ejercicio son la base de una vida saludable. Dormir bien mejora tu vida. Piero, Piero es el mejor colchón. Relogió igual, eh. Ah. En un momento la vi que relogió. ¿Era? Claro, es la bella durmiendo. Sí, claro, claro. ¿Te anotaste vos o te anotaron? Claro, estoy durmiendo. Pero te digo que cuando fue la publicidad de Piero yo la vi que habló, eh. Ah, sí. Mira cómo se ríe. Uy, 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 uy. Y ah, 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 ah. Recién no sé qué dijo. Algo dijo del Piero. ¿Te anotaste vos o te anotaste? ¿De dónde sos? ¿Eh? ¿Por qué te despertaste en un momento? ¿Se va a enojar después el príncipe? ¿Es novio tuyo el príncipe? ¿Sí? ¿Es amigo? Nada, no, 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 está durmiendo. Se durmió, se durmió de nuevo. En la puerta de las películas. Sí. Ahora sí. ¿Te anotaste vos o te anotaron? Anoté yo. ¿Y ella quién es? Ella es una compañera de trabajo. ¿Dónde laburan? Ella trabaja en Poder Imaginar y yo trabajo en Tres Deseos Animaciones. Ah, sos animadora. Sos animadora. Se ríe mal, eh. Está despierta. ¿Qué? ¿La pudiste despertar? No, se despierta con un beso. Claro. Se despierta con un chape. Ahora, alguien... No, se lo va a dar el príncipe. Ahora alguien la va a chapar. Son amigos de trabajo. ¿Estás de novia? Porque el príncipe te va a tener que despertar ahora. Bueno. ¿Está de novio el príncipe? Soltero. Bueno. Es un beso largo el que la despierta a la bella durmiente. ¿No es así? Y sí. Siempre todo se... Mirá, se está muriendo de la risa ya. Ya está carcajada. O está soñando. Bueno, pero hay que besar. En la puerta de las películas la va a besar el príncipe. Pero esperá. En la puerta de las películas... Sí. ...está el juego del miedo. El juego del miedo. Hoy, hoy, hoy. El juego del miedo. El juego del miedo en la puerta de las películas. Hay dos posibilidades. O que la bese el príncipe o que la bese John. Upa. Del juego del miedo. Ok. ¿No le querés pegar una relojeadita? Y bueno, bueno, bueno. Vos tenés que decidir, quizá con un dedo, quién preferís que bese para despertar a la bella durmiente. ¿De qué barrio sos? Bernal Oeste. Bernal Oeste. ¿Y ella? Villa Ballester. De Villa Ballester. La bella durmiente de Villa Ballester. La van a besar. No sabemos quién. El príncipe quiere. Pero también quiere, también quiere John, ¿eh? También quiere él. Bueno. Quiere besarla. Quiere besarla. ¿Quién despierta hoy a la bella durmiente? En la puerta de las películas. ¿La besa John? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Va a tener que elegir ella. Dormida, ¿quién la besa? Ok. Alguien la besa seguro porque va a haber que despertarla. Sea como sea. A la bella durmiente, se la despierta. ¿Eh? Dormida. Sí. Solo un beso la despierta. ¡Uh! Me parece que encontramos al besador. Ah, mirá. Vení, por favor, cordobés. Pongan la pantalla. Fijate, poné la música. Mirá a la bella durmiente cuando aparece la música. Esta es la música. ¿Sabés quién te va a besar? Uy. Te va a besar Hulk. No te rías. Entre sueños. Alguien la besa. A la bella durmiente, que es compañera de trabajo del príncipe. Pero hoy el príncipe se queda de araca. Quizá la besa Hulk, que se anotó en la puerta de las películas. Te anotás en el 3stv.com. Está John, del Juego del Miedo. ¿Será él el que la bese? ¿O será el príncipe de la bella durmiente? Es un príncipe total, ¿eh? Quizá lo mejor sea que la bese él, ¿eh? Es lo más príncipe. Claro, trabaja de algo así. Por eso, fíjate cómo está. Excelente. En la puerta de las películas. Hulk. ¡No! Hulk. Tengo un algo bueno para vos. ¿Sabés que a mí Hulk siempre me resulta amistoso? ¿No me da miedo? Ah, mirá. Siempre me resulta amistoso. Siempre lo quiero a Hulk. Te digo la verdad, Hulk. Vamos a hacer una cosa. A todos los vamos a ver. Para ver quién besa a la bella durmiente. Hulk, sacate todo. Sacate. ¿Cómo me saca eso? ¿Cómo me saca eso? Sacate. Sacate todo, Hulk. Sacate. Sacate esto. Hulk. Hulk. ¡Hulk! En la puerta de las películas. ¿Avisa? Disculpame, Mil ¿Eh? Está todo bien ¿De dónde sos? De Wilde ¿A qué te dedicas? Estudio de Derecho Hoy las arruiné mal La puerta de la película Locutor Estaba con lo del beso Mirá, hasta le cambió la cara al Jalke Sí, sí, claro Usted se puso más femenino Mirá, parece una señora Ahora que sabemos que Mirá, parece una señora Parece una vecina Es increíble cómo le cambió o no Ahora la veo señora, Jalke No la veo más, machote Está... ¿O no? No parece Hay una política así No quiero decir nadie Pero ahora con tanta... Con las elecciones y todo No, no sé quién, ¿eh? No estoy pensando en nadie en particular Alguien me hizo así como Uh, no, no digas eso No, no No estoy pensando en nadie Pero mirá, Jalke Eh, no, ¿a quién se parece? No, a una actriz No, a una política No, 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 no Ya sé a quién se parece ¿A quién? No, es del mundo del espectáculo Pero no es ni actriz Ni política Ni política Ya sé a quién se parece Uy, te dejé todo mal, ¿no? Seguro Escuchame Eh, eh, eh ¿A qué te dedicabas? Sí, estudiante de Derecho Estudiante de Derecho Bueno Lo que pasa es que ya se perdió la... La magia A ver, sacate Si no, ya A ver, sacate Sí A ver, sacate Y ya vemos Nunca vimos Que viene ahí adentro De los... De los... No esperaba No esperaba No esperaba Hice mal, locutor Pero es que Te juro Pero ¿sabés por qué? Porque la idea Vos viste que parece... O sea Lo que te imaginás Es que adentro es como Es como Vos siempre te imaginás Adentro de un... De un... Este... De un hall O adentro de Iron Man Siempre uno se imagina a hombres Vos sabés que pasa mucho Que en el tren de la alegría Son muchas mujeres Las que están adentro De personajes de hombres Y viceversa Si vos ves... Lo que pasa es que No hay tanto de mujeres Con... Con traje Pero adentro de los Minions En general son todas minas ¿Eh? Los Minions En general Sí Pero vos te dedicás a esto ¿No? ¿Derecho o...? No, sí Yo me dedico a esto Porque a veces alquilamos trajes Mi... Mi primo Empezó así Mi primo tenía Muchos... Muchos amigos Y bueno Empezaron a cumplir años Los hermanitos Los hijos Todo Entonces alquilamos siempre Los trajes Y vamos a los cumpleaños Ah, pero lo hacen de onda Sí Ah, está bien Por eso me dice En la puerta de Hulk En la puerta... Ahora pesa También por el peso No me imaginé Que era una chica Bueno Ahora, es buenísimo el traje Me lo puedo poner Vení 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 Mirá como es con tiradores Es con tiradores A ver Vení, vení Vení acá A ver Se nos ve Sí Pero... Esperá Vamos a hacer una cosa Claro O sea, no te podés poner esto Ah, sí Te podés poner esto solo A ver A ver El traje, la goma Sí, sí, claro Los brazos No, no Los del muñeco Adentro No, no Tenés que meter los brazos Llegaron los brazos colgando Claro Ahí Ahí va Ahí va Que no se vea Ahí va Mirá que raro Es genial Muy bueno Muy bueno La verdad que está muy bueno Sí, claro Es raro Es raro Ahí va ¿Me das la otra parte? A ver Vení, ¿me das la otra parte? Yo veo nada más que por una ¿Por dónde? Por una endijita de acá Ah, por el cuello En la puerta Esperá Vamos a hacer una cosa ¿Nos vamos a un corte? Ya volvemos Ok En la puerta de las películas Sí Está el juego del miedo Sí, ahí está No puede respirar No, primero los pies Primero ese En la puerta de las películas Este es el Hulk Fijate cómo me te va a ayudar Con la mano Para levantarla Ya Viste que Una extremidad Empieza a ayudar a la otra Después más de grande Como que Dejan de ser independientes Se ayudan entre todas Hulk En la puerta de las películas Está el juego del miedo Está la bella durmiente Está la bella durmiente Que alguien la va a besar ¿Sí? Está todo bien Para despertarla El príncipe En la puerta de las películas Te anotás en el 13tv.com Para la puerta de las películas Uy Poné la pantalla Poné la música Se puso todo heavy Pobre ella que está durmiendo No sabés quién viene No sabés quién viene Fijate Quedate ahí Con ella Quedate con ella Solo con ella Vení Vení Agachate ahí Agachate ahí Agachate ahí Agachate ahí Agachate más Agachate más Agachate Mirá Vas a ir De a poquito Descubriendo quién está atrás Fijate Mirá Quedate 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 agachado Agachado Freddy Krueger Freddy Krueger En la puerta de las películas No, no No, no, no la despierte Freddy Krueger Con un beso Qué bolonqui De productoras ¿No? ¿De qué barrio sos? El Freddy Krueger De Ramos Mejía La pesadilla De Ramos Mejía ¿A qué te dedicas? Visitador médico Visitador médico Visitador médico A ver qué A ver qué locutor ¿Se estaba quedando dormido el locutor? No, no, no Ay, me asusté Le agarró un bolonqui Hablaba con sonido Perdón ¿Qué? Hablaba con sonido ¿Quién es? ¿Con qué sonido? Porque te dejé de escuchar Ya está ¿En serio? Sí, sí, ya está Eso es este ¿Qué sonido? Eso es este Freddy Krueger En la puerta de las películas Se saluda con el juego del miedo Se saluda con el juego del miedo Mirá Se saludan Ay, buena onda Con el príncipe La bella durmiente Se saluda Freddy Krueger Te anotás en el 13tv.com Fijate Ah, buena onda Ah, sí, mirá Se saluda con el increíble Hulk A ver Freddy Krueger Uno, dos, tres No, el Abajo En el El increíble Hulk Ahí Está dormido Está bien el Está bien el disfraz Del increíble Hulk Muy bueno Está muy bueno Es perfecto Yo tengo la parte de las piernas Te anotás en el 13tv.com Claro, claro A ver, a ver A ver En la puerta de las películas Ah, pará Está la puerta del acento Está la puerta del acento Ok Te anotás en el 13tv.com En la puerta del acento Venga A ver Primero Hola, ¿cómo va? No me hables en acento Porque primero hay que escucharte Como Encendé todas las luces Encendé todas las luces Fijate ¿De dónde sos? De acá, de Belgrano De Belgrano ¿Te anotaste vos? ¿Te anotaron? No, me anoté yo Te anotaste vos ¿Qué acento sabés hacer? Sé varios Esperá, a ver, pará Sé varios No, no, varios no Tenés que hacer uno No, me anoté para colombiano Ah, colombiano Y sos de Belgrano Sí ¿Naciste en Belgrano? No, en Luján En Luján nació En Luján Cerca de la Basílica Sí Cerca de la Basílica Más o menos Más o menos A ver, empezá A ver, hace tu acento Buenas noches a todos La verdad es que voy a comenzar Digamos, como Explicando la forma en que llegué aquí ¿Cierto? Yo estaba viendo tu programa Que está muy bueno, parce Listo Cuando yo estaba viendo eso Dijeron como que teníamos que entrar a la página Listo Entonces yo entré Pues puse, digamos, como Mis datos personales y demás Y pues, ahora estoy acá Y estoy muy contento Porque amo las novelas colombianas Y además se me está bajando el micrófono Lo hace muy bien Así que nada Pues gracias para todos Para todos los compañeros Los parce Los pais del guisto ¿Para los paisa? Sí, por supuesto Porque este, digamos Como que es el acento de Medellín A ver, espera Quédate hablando así Quédate hablando así Agarra el micrófono Agarra el micrófono Está bien Ahora es más cómodo Listo A ver Sí, hablas de Bueno, la verdad es que está haciendo eso Te anotás en el 13tv.com Para hacer el idioma Mira, escuchá Y bueno, la verdad es como que uno entra Es sumamente fácil Listo Porque si quieren venir a mostrarles La manera que hablan O lo que sea Todo tranquilo Lo pueden hacer ¿Vos de dónde sos? De Bambia No, no De Banfield Ah, de Banfield De Banfield Sí, sueño de Banfield Esperá, esperá ¿Qué idioma hacés? No me hagas el idioma Porque no Italiano En realidad es un dialecto No, no Pero esperá Pero esperá Porque no hay que hacer el idioma Porque si no No se sabe Desde dónde lo hace Como que vos te das cuenta Si vos Vos tenés que hablar Mirá, habla normal Hola, buenas tardes a todos Bueno Y desde ahí Él hace el colombiano Entonces vos te das cuenta Si tiene algo Para hacer el colombiano ¿Se entiende el oculto? Sí, se entiende ¿Ves? Decí Hola, como Hola Hola, como les va a todos En argentino ¿Cómo hablás vos? Hola, como les va a todos Y ahora decilo en colombiano Hola, buenas tardes a todos ¿Cómo les va a todos? Ahí está la diferencia Es verdad Entonces vos en argentino ¿Cómo hablás vos? ¿Cómo es tu familia? Mi familia es argentina Así que yo soy Susana Soy de Banfield ¿Tenés hijos? Tengo hijos Tengo hijos Tengo nietos, Guido Tengo cuatro nietos Y bueno Estás en pareja Obviamente ¿Hace cuánto? Y hace dos años y medio Que estoy en pareja Nuevamente Porque soy separada Sos separada Y estás de nuevo en pareja Te mando saludos a Esteban Que me está mirando Y a ver Y ahora no me digas qué es Me dijiste algo en italiano Pero no me digas qué es Hacé tu acento Bueno Si puedo hablar como hablo yo Yo te paso en italiano Porque es un dialecto Que no hablamos Porque es un ca Yo vení acá Porque me ha notado Un marito mía Está yo con una familia mía ¿Visto? Soy de una provincia De Cosenza Cosenza En los pueblitos de Italia Yo pensé que era como un italiano Con... Pero es un... Evidentemente es un dialecto Es lo que hacía Como... En Calabria Si habla así Así Como indiana ¿Qué? Claro Tiene una banda de paisana Ya que me están guardando ¿Sí? Así, así Y a los nenes... No, me marchan allá Y a... Eso le... Una vez le hizo a Polino Así Y a los nenes le dice Chiculines Chiculines le dicen Chiculines cariñosamente Son cuatro ayer ¿Viste? Fano mangiare No van a mangiar A ver, hablés con Colombia La verdad es que me dejó como asustado ¿Cierto? Porque tantas cosas que dijo No entendí nada pues Pero pues traigo mensaje de amor Y de deseos... ¿Quién pensaje de amor? ¿Qué cazú dicho? ¿Qué cazú dicho? ¿Qué cazú no se capice Ni ninguna cosa que fala? ¿Aquí tú como a mí? Bueno pues... Bueno pues cariño ¿Cierto? Lo que pasa es que nosotros Vivimos como en Latinoamérica ¿Listo? Y la verdad es como que yo no entiendo Absolutamente nada Y me siento demasiado preocupado ¿Cierto? Como he dicho No voy a hablar tanto No voy a hablar No voy a hablar ninguna cosa ¿Qué dices? Decide Decide Maestro, ¿de qué barrio sos? Él no me va a hablar ¿De dónde? Tortuguitas Tortuguitas A ver, hace tu acento ¿Qué ha seguido comando, Chango? A ver Hey, Chango Qué lindo programa que habías tenido Ah, ese acento Claro ¿De dónde sos? Santiago, Leste Ah, y sí Pero claro, no es de... ¿Y cómo es? ¿Qué hace, loco? ¿Cómo andan todos? Ah, y cuando dice ñaca ¿No hace ñaca, Chango? Ñaca, ese dice Sí, sí, sí Ah, mira Es tranquilo puro ¿Eh? ¿Ha visto? Es más tranquilo que eso acá No va a no No va a fechar un grito ¿Ha visto? Como era esa longa Cuando va ¡Eh, cumba! En el 13TV.com Para hacer el acento Nos vamos a un corte rápido Ya volvemos Ok Hasta luego Los vemos de nuevo aquí ¿Cierto? Pero en 10 minutos Mirá que ahora volvemos En 5 minutos No se vayan de ahí Estamos acá nosotros Esperándolos a ustedes ¿Cierto? Chao Bueno, a ver Él hace colombiano Sí Sí, pues hago el acento paisa Digamos, como el de la zona De Medellín y demás Se va poniendo también Se está poniendo el traje Del increíble Hulk ¿Se lo vuelve a poner? Ok ¿Qué cosa? Lo del increíble Hulk No, no Lo de tu acento Ah, lo de mi acento es eso Es la zona de los paisas ¿A qué te dedicas vos, posta? Yo me dedico a maquillar gente Soy maquillador ¿Y cómo es tuyo? Mi nombre es... ¿Cómo tú hablo? ¿Tú hablo en italiano o no te hablo? Dime Sí, en el dialecto En el dialecto ¿Cómo fa? Yo te hablo Que soy yo Susanita De Bambia Que fa su manjar El puro también Porque tiene unos negocios De comida Yo, yo soy santiagueño ¿Santiagueño? ¿Vos sabes dónde es la chica La bella durmiente? ¿De dónde es? De Santiago, chavo Si se la paso toda la tarde Durmiendo Ah, esa tía del estilo ¿Y vos cómo haces? Yo vine en el carro Escuchando la musica Para participar en tu programa ¿Puertorriqueño? Sí, estamos activos, papi Ya tú sabes Si tú me permites Yo quiero tirar un tema bien duro, papi Para que me escuchen todos ahí No, no tiré el tema bien duro Bien duro ¿Tranquilo? Sí, ¿cómo es? Tranquilo Ah, ah, va a cantar Ranky No, pensé que iba a tirar un tema duro Digo, con todo lo que pasa en Argentina A veces Claro Digo, ahora tira el tema duro Otra vez Tranquilo, tranqui Además los temas duros A mí ya se me hacen blandos De tan repetidos ¿Viste? En medio de perreo ¿Cómo es? En medio de perreo Agarro el micrófono ¿Y es? ¿Tú sabes? ¿Y es? Tranqui por el 13 Casi siempre a toda hora Que se prende por la tele Y que arranque la motora A toda me lo pilla sola Sola cuando rompe Rompe la consola ¿Cómo dice Guido? ¿Cómo dice? Rompe la pita Guido 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 Vamos rey, papi Ya tú sabes Vamos romper la discoteca Y vos también ¿Sos puertorriqueño? ¿Qué tal Guido? Si era ambas El aporte ¿Qué tal ya? Yo soy de Paraguay Vine ayer de Asunción Yo Guido Ayer llegué Guido ¿Vos sabés Lo gorila De lenteja Que hace mi mamá La mandioche Que hace mi mamá Impresionante Ayer llegaste Duro el viaje No, durísimo el viaje Pasamos Itaguay Pa' caray Insoportable Insoportable el calor No, el calor tremendo No, el calor tremendo Mucha sed Mucha sed No, tereré Tereré Le damos Ah, tereré Impresionante Con el mango le damos Con el mango Limón Impresionante Impresionante Jugamos taquilluela Con mis tías El otro día allá En el lago Y pa' caray Con la bolita Espectacular Espectacular con la bolita Está bien Impresionante Y ahí vos sos de Asunción De allá de Asunción Lambaré Hay un boliche Espectacular Ah, sí Checho Ahí andan Checho Purete Purete las chicas Así como Hace Hace de Hace de Paraguayo Sí Hace de Paraguayo Estamos participando En este programa Chamigo Te anotás en el 13TV.com Si tenés un acento Está divertido Quezucá Pala viejo Me gusta Me gusta Me apuro Como pala Quezucá ¿Cuál te gusta? Quezucá Como pala Quezucá La gendarmería Ahí te revisan Te sacan la mandioca La sopa No tenía nada Y te están revisando Como si fuera Que vas a traer ¿Qué vas a traer? Trae queso Queso Manteca No te dejan pasar Nada No te dejan pasar Nada Escuchame Ragnarok Se acerca Para destruirlo A Asgard Y Thor Tendrá que evitarlo Thor Y yo Yo no sé Un poco la letra Lo que está leyendo Y el Ragnarok Tiene razón Se acerca Para destruir A Asgard Y Thor Tendrá que evitarlo Pero paraguayo Mirá Seguí Esta gran aventura Desde el 26 de octubre Mirá y sabés Thor Ragnarok De Marvel Studios Solo en cine Mirá A ver Muy pronto ¿Qué la la diosa de la muerte Ha invadido a Asgard? No Estoy formando un equipo Y voy a detener Thor Hulk Es un peleador Valkyria Loki Sorpresa Thor Ragnarok 26 de octubre Solo en cines Paraguayos ¿Querés saber A ver quién está ahí? ¿Te gustaría saber? Dale Da el micrófono ¿Te gustaría saber Quién está ahí En la puerta de la película? Yo no conozco nada Luego acá al estudio Te quiero seguir a vos Luego atrás Bueno A ver A ver Está la bella durmiente Ojo El príncipe que la besa Puede ser el paraguayo Puede ser el paraguayo El príncipe que la besa Y la despierta Rubias por ácera Bueno Dale nueva vida Y color a tus cosas Con la línea KWT Premium De Kuwait Tenés más de 40 colores Nuevos y originales Animate a una fiesta de color Mirámosla Mira Compra calidad Compra nacional Compra Kuwait Música Mira 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 quién es Impresionante Impresionante Será Habla con el esqueleto No Este es un Muy cabezudo Será Muy cabezudo Le dice En la puerta de la película ¿De qué barrio sos? De Recoleta De Recoleta Fijate Frankenstein Frankenstein Hace hablar al esqueleto Festejá tu cumple de 15 Los parques de Orlando Y las playas de Miami Hacés que tu fiesta Dure 15 días Con un viaje inolvidable Entrá a one5.com.ar Y reservá ya mismo Tu viaje de 15 Y pagála en 24 o 36 cuotas En pesos fijos Alojada en los hoteles De los parques temáticos Con todo incluido Desde las entradas Comidas y traslados Hacés de tu viaje Una verdadera fiesta En one5 La reina sos vos Acá viene Fijate que venga Ponerle la música A la pantalla A ver Y quién más Este es así Este con el cuello Que se le ve De la película Este es así Claro De Halloween es De Halloween Tiene un poco Un cuchillo espectacular Pero yo te digo Por ella La próxima le voy a traer La marca paraguaya La deitao Mirá como mira En la puerta De las películas Te anotás En el 13TV.com Si te gusta Un personaje Si lo podés hacer Y Credil Siempre Credil Credil nos sorprende Con promociones Increíbles 10% de descuento En los préstamos Yo tengo que leer Luego eso Pero yo no sé La tarea No claro Escuchá bien Durante todo este mes Solicitá tu préstamo En préstamos.credil.com Y aprovechá Un 10% de descuento 10% menos En tu préstamo Completá el formulario En la web Y accedé a esta oferta Ya recordá la web Prestamos.credil.com Además pagás La primera cuota En diciembre Ya llega Telenoche Abro Pero en Supermayorista Vital Ahorrás más Y comprás mejor Fácil Y sin requisitos Y en un lugar Espectacular Si todos pueden comprar Te lo vas a perder Dale mira A verlo Desde hace 30 años Cada mañana en Vital Subimos nuestra persiana Con mucho orgullo Sabiendo que nuestro esfuerzo diario Ayuda a abrir Muchas más persianas En todo nuestro país Mucho mucho más Ya está No hay más No hay más No hay más Entra por allá Pero la puerta especial Ah bueno ¿Dónde está? Que venga ¿Quién viene? Ah no Ah mirá Ah Bueno Claro es la muerte No lo veía Es que entra tapado Va a decidir producción De las películas ¿Quién es el... Mirá Uy está bien eh Está bien Nadie besó a la bella durmiente El príncipe Que venga por favor A ver ¿Quiénes son los ganadores? El juego del miedo ganó Que venga el juego del miedo Que venga en el triciclo ¿Quién más? Y el príncipe también El príncipe Y de los acentos El beso no No hace falta locutor Por ahí no quiere Ah El colombiano Y el paraguayo Pero me encantó ella también Y ellos que hicieron Bueno El paraguayo ganó eh Muy bien No y el beso no El beso no Yo pienso Porque está durmiendo Y no puede decir Ni que sí ni que no De golpe pienso En mi hermana La llegan a ver Salen la tele Porque sí Y ella nunca dijo Si sí o si no Estás contenta Mirá Se queda No, no quiero Se quedan con Telenoche No quiere, no quiere